3. El rey Felipe VI está a punto de vivir un momento de lo más especial en un emotivo y esperado reencuentro, donde su mujer y su hija serán testigos. La agenda del rey Felipe VI, 56 años, viene fuerte para la próxima semana. El monarca tiene pendiente un reencuentro muy esperado que le recordará a sus años más jóvenes y, además, lo vivirá junto a su hija, la princesa Leonor, 18 años, y junto a su mujer, la reina Leticia, 51 años. Con motivo del 40 aniversario de su promoción del ejército de tierra, el rey ha decidido volver a jurar bandera en la Academia General Militar de Zaragoza. Los reyes serán los encargados de presidir el acto conmemorativo desde el palco. Será un momento cargado de significado y que le permitirá reencontrarse con todos sus antiguos compañeros, con los que mantiene una gran relación. Además, la princesa Leonor será testigo de este emocionante momento de su padre, ya que ella llevará a cabo la formación en el patio de armas junto al resto de los que el monarca mantiene grandes recuerdos de todo lo vivido durante su formación castrense. De ahí que esté siendo todo un motivo de orgullo ver ahora mismo el recorrido que está haciendo su hija. Fue en la Jura de Leonor, el pasado 7 de octubre, cuando el rey Felipe le dedicó unas palabras de lo más especiales. «Sé que siempre tendrás presente que tu responsabilidad, en cualquier circunstancia y en todo momento, es servir a España con toda tu energía y determinación, con verdadera pasión». «Deslizó en aquel momento, dejando constancia de la importancia de la Jura». Por ello, la próxima semana, Felipe vivirá uno de los momentos más emotivos al poder reunirse con los más de 200 compañeros de la promoción y besar, de nuevo, la bandera. Es más que sabido que el rey logró forjar un gran vínculo muy estrecho con sus compañeros durante su formación. El monarca entró en la AGM el 1 de septiembre de 1985, con tan solo 17 años, y solo un mes después, el 11 de octubre, juró bandera. Ahora, el monarca volverá a protagonizar este momento. El monarca volverá a protagonizar este momento. El monarca volverá a protagonizar este momento. El monarca volverá a protagonizar este momento.